Mario Ridesousa Mientras más fuerte te haces más pruebas Te tocan a mate Gracias Dios por tanto Fue el mensaje con el que la actriz Acompañó la publicación Lo anterior fue suficiente Para que varias mujeres En lo general La tacharan de vestir como payaso Y le arrojarán varios insultos Ante esto la actriz decidió No quedarse callada y respondió De una manera demasiado inteligente A tal punto que hasta agradeció Y se rió de lo que le decían Look fashionista Mario Ridesousa Críticas la critican Instagram responde a críticas Traducción ¡Gracias!